Bueno, una breve introducción, vamos a hablar un poco de las características de interacción de usuario y brevemente del ciclo de vida de las actividades en Android, porque las características de interacción de usuario están directamente relacionadas con el ciclo de vida de las actividades en Android. Vamos a ver la propuesta del framework y los resultados preliminares que tenemos por ahora, las conclusiones de trabajo futuro. Tal vez a modo de introducción nosotros podríamos decir que las aplicaciones móviles se han convertido en herramientas de trabajo. Por ejemplo, las empresas han movido muchos de sus negocios a la nube y han generado servicios. Esos servicios están accesibles o se pueden acceder desde aplicaciones móviles, permitiendo la portabilidad, la disponibilidad y pues obviamente también muchas personas pueden tener acceso al mismo tiempo de toda la lógica de negocio de una empresa. Y si hablamos de las redes sociales, las aplicaciones móviles les han dado un impulso. Creo que uno se puede, todas las redes sociales tienen sus aplicaciones móviles y permiten realmente un uso muy eficiente. Es difícil imaginarnos hoy en día una actividad cotidiana de nosotros donde no exista una aplicación móvil que nos pueda ayudar a hacer mejor las cosas. También esto nos lleva a pensar, por ejemplo, tanto para usuarios finales como para desarrolladores, es muy importante la confiabilidad de las aplicaciones móviles, que sean fáciles de utilizar y obviamente hablamos del buen desempeño y la seguridad. Todo esto es lo que nosotros deseamos cuando hablamos de aplicaciones móviles. Sin embargo, la realidad algunas veces es otra. Muchas veces las aplicaciones móviles tienen una calidad no deseada, o sea, una baja en la calidad de la que nosotros estamos esperando. Y tal vez se les pueda hacer la pregunta, ¿cuántos de ustedes han bajado una aplicación? La instalan, tratan de probarla y no funciona como dicen las descripciones. Y tal vez no funciona para el dispositivo que ustedes tienen, pero probablemente para otros dispositivos sí funciona bien. Entonces, ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Entonces, la calidad de las aplicaciones móviles hay veces no es lo que uno se está esperando, ¿verdad? Esto es complejo porque realmente los procesos de desarrollo para aplicaciones móviles son muchas veces procesos muy rápidos, más cortos, y entonces el test de esas aplicaciones algunas veces se hace de manera muy rápida o incluso ni siquiera se hace, ¿verdad? Además, el testing manual de aplicaciones móviles es muy complejo. Si nosotros tenemos una aplicación móvil y queremos probarla en 10 dispositivos, imagínense lo que es el costo adicional para probarla en 10 o 20 dispositivos o en diferentes versiones de sistemas operativos. Eso es muy complejo. Bien, entonces una idea puede ser la automatización, pero la automatización tampoco es un proceso fácil. De hecho, los desafíos más importantes están en poder crear esos escenarios de prueba que realmente permitan encontrar defectos o fallas en las aplicaciones móviles. Entonces, también metiéndonos un poco ya en el tema de lo que son las características de interacción de usuario, SAIN, por ahí del 2014, definió un conjunto de características de interacción de usuario que tienen varias características. Por ejemplo, son independientes de la lógica de la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Para una aplicación que yo uso para contar pollitos o para una aplicación financiera, estas características de interacción se pueden aplicar exactamente igual. Están relacionadas con la presentación de contenido, con características de navegación. Ejemplos de esto, por ejemplo, es la rotación. Por ejemplo, cuando yo cambio de orientación un dispositivo de vertical a horizontal, un scroll, un zoom, estas son características que podríamos hablar. De hecho, los voy a mencionar en las siguientes láminas. La primera, la doble rotación. Yo tengo el dispositivo en orientación vertical, lo paso a orientación horizontal y lo vuelvo otra vez a orientación vertical. ¿Qué debería pasar con nuestra aplicación móvil en ese momento? El estado que tiene cuando está en posición vertical, cuando pase a horizontal y vuelva otra vez a la posición vertical, debería ser en el mismo estado. Tal vez, bajo algunas reglas, por ejemplo, ¿qué cosas podrían cambiar? Si tenemos un cronómetro, eso sí no va a estar en el mismo estado, ¿verdad? Pero el resto de cosas, en buena teoría, debería estar en el mismo estado. Por ejemplo, si estoy llenando un formulario y tengo datos ya incluidos en el formulario, esos datos deberían conservarse ahí. O, por ejemplo, si tengo una imagen y yo estoy rotando el dispositivo, lo vuelvo a hacer en su función original, esa imagen debería estar ahí. O si tengo un botón de cierto color, debería estar de ese color, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, otra característica del interés al usuario es cuando yo finalizo una aplicación y la vuelvo a iniciar. Entonces, la aplicación, si yo estoy en una determinada posición, mato a esa aplicación y la vuelvo a iniciar, debería ir al estado inicial de esa aplicación. No debería, por ejemplo, conservar datos o cosas de esas. O, por ejemplo, pausar una aplicación y volver otra vez a lanzarla. Esto es típico, por ejemplo, cuando yo recibo una llamada telefónica y entonces haciendo la llamada y cuando termino la llamada vuelvo otra vez a la aplicación. Mi aplicación debería estar en el mismo estado. Otros ejemplos son la funcionalidad del botón back. Por ejemplo, yo había avanzado uno o dos hijos o dos ventanas en una aplicación y cuando le doy al botón back, debería regresar al padre de esa ventana que se abrió y debería conservar los datos. Igual son, por ejemplo, el tema de los menús o otros ejemplos similares son el zoom in, el zoom out, el scrolling. Entonces, ese tipo de operaciones en Android, por ejemplo, no deberían de afectar el estado de la aplicación. Esto es interesante porque entonces nos va a llevar a un siguiente tema y es que, ¿por qué mencioné el tema del estado? Bueno, porque en Android las aplicaciones están directamente relacionadas con las actividades. O sea, una pantalla que se le presenta a un usuario es una o varias actividades y estas actividades tienen algunas características bien interesantes. Por ejemplo, ahí podemos ver lo que sucede en Android cuando tenemos una pausa. Todos estos métodos, por ejemplo, cuando se lanza una aplicación, se crea una actividad, se inicia esa actividad, bueno, se lanza la actividad, yo podría pausarla, detenerla y destruirla. Todos estos estados para una actividad pueden ser programados por el desarrollador. Yo tengo acceso a todos los métodos, en el on-grid, en el on-start, en el zoom, en el post, en todos estos métodos. Si yo uso correctamente estos métodos, pues obviamente mi aplicación va a funcionar muy bien y tengo mayores posibilidades de tener una aplicación eficiente. Sin embargo, si no utilizo de forma correcta estos estados o estos métodos, mi aplicación podría comportarse un poco inconsistente y podría traerme algunas situaciones negativas. Por ejemplo, este es el método on-post, que es un método que yo puedo sobredescribir. Tiene dos ejemplos. Este método, por ejemplo, cuando yo pauso una aplicación y estaba usando la cámara, es muy importante liberar la cámara por si otra actividad necesita usar la cámara, y que entonces el recurso no esté bloqueado. Pero, por ejemplo, un mal uso sería, si yo tengo en el segundo ejemplo, en la parte de abajo, el username, sectech, por ejemplo,